Música Hubo una persecución contra los cristianos que profesaban su fe, y un joven de 26 años, trabajador, casado, con su mujer embarazada, busca evitar que cometan una injusticia contra su hermano y se declara católico. Lo cual sabe que lo llevará a la muerte. Los mártires son testigos. Mueren no por un heroísmo voluntarista, sino porque reconocen que hay alguien por quien vale la pena ofrecer la vida si es necesario. Esta fascinante historia sucedió hace 90 años en Arandas, Jalisco. Ahí nació el beato Luis Magaña Servín. El 24 de agosto de 1902. Fue hijo de don Raimundo Magaña Zúñiga y María Concepción Servín. Luis era el mayor de dos hermanos, Delfino y José Soledad. Cuentan en el pueblo que cuando era niño e iba al catecismo, el señor cura David Ruiz Velasco encargó a David Cardona, pintor de Arandas, un cuadro de la Virgen del Refugio. Cuando trató de pintar los ojos del niño Dios en brazos de la Virgen, el artista buscó entre los niños del catecismo para modelo y escogió a Luis. El cuadro todavía se puede ver en la iglesia de Santa María. Para aquella época, él era un muchacho común. De misa diaria, claro, la tradicional tridentina, la de siempre. Participaba en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, y en la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento y la Congregación Mariana. Bien preparado con el catecismo tradicional también de San Pío X. Con su oficio de curtidor, fue un empresario justo, bondadoso y servicial. Un católico, en pocas palabras, bien preparado. Colaborador y amigo cercano del párroco, como apóstol seglar. Ya les he contado en videos anteriores el conflicto desatado por los perseguidores de la Iglesia de Dios. Lo buscaron en su domicilio aquellos perseguidores y al no encontrarlo, se llevaron de rehén a su hermano Delfino. Enterado de esto, Luis se revistió de su mejor ropa. Teniendo la certeza de que sería un día importante para él. La gracia del martirio para un hombre bien preparado en la doctrina católica es un regalo. Un pase directo al cielo. Cariñosamente se despidió de su esposa y de su hijo, y pidió la bendición de sus padres, y con ánimo resuelto fue a presentarse personalmente ante los militares y les dijo, Yo soy a quien ustedes buscan. Vengo a pedir la libertad de mi hermano. Yo me quedaré en su lugar. Y así logró salvarlo de su muerte. Manifestó claramente, Yo no he sido nunca rebelde como ustedes me acusan, pero si de cristiano me acusan, sí lo soy. Y aquí estoy para ser ejecutado. Soldados que me van a fusilar, Quiero decirles que, Desde este momento quedan perdonados, Y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios, Ustedes serán por los que yo pida. Y luego gritó, Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. La descarga de los fusiles interrumpió sus palabras. Murió en las puertas del templo parroquial el 9 de febrero de 1928. Saliendo del templo solo bastó preguntar si alguien sabía parte de la historia, Y ya me mandaron con lo que son sus sobrinas, O sobrinas-nietas, creo. Ahí así que... Tendremos historia directamente. Exactamente. ¡Gracias! 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 Nuestra querida amiga Carmen de Ruta Cristera nos comentó que justamente hoy se festejaba al Beato Luis Magaña, Llegando aquí a Arandas, Jalisco, inmediatamente afuera de esta bellísima parroquia donde se encuentran sus restos, Nos dirigen hacia con familiares. Tenemos testimonio directo, bendito sea Dios. Estamos con Victoria y Ana María. Bendito sea Dios, ¿Ustedes qué son del Beato? Somos sobrinas-nietas. Sobrinas-nietas. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Nos podrían contar un poco cómo fue la historia? Porque ustedes supongan que se las contó directamente desde el lado de su mamá o de su papá. De mi mamá. De su mamá. ¿Cómo fue la historia? Bueno, nosotros desde pequeñitas conocimos a... Yo alcancé a conocer a mi bisabuelita, a la mamá del Beato Luis Magaña, mamá Conchita la llamábamos. Y ella siempre platicaba de su hijo Luis, de cómo había sido su martirio y siempre conocimos la historia de él pues desde niñas. Y nunca nos imaginamos que algún día iba a ser beatificado, ¿verdad? Cuando ya se empezó este proceso que llegaron aquí los padres javerianos, ellos fueron los que pidieron a la familia los restos del Beato Luis ahora, para tenerlo como modelo a los jóvenes del seminario. A alguien cercano, que era del siglo, porque esto fue, me parece, como en 1978 sería por ahí o antes. No recuerdo la fecha, pero ellos fueron los que pidieron eso, que si lo podían exhumar del panteón para llevar sus restos a la capilla del seminario y tenerlo ahí ya como modelo para los jóvenes, porque veían que todos los santos pues eran como que se veían de muy lejanos, de tiempos muy lejanos y ellos querían que hubiera, que los muchachos supieran que en ese tiempo se podía también ser santo. Que se veían, para que se veían el ejemplo. Sí, y se diera, se tuviera ese deseo también de llegar a la santidad, ¿verdad? Claro, claro, porque todos estamos llamados a ser santos. Pero a ver, queremos el testimonio de primera mano, porque qué mejor el testimonio directo de familia. Cuéntenos cómo fue, el primero que nada, ¿cómo era? Nos platicaba mi mamá, mi mamá tenía tres años y medio cuando fue el martirio de mi tío. Y dice, ella nos decía que recordaba a mi tío, a pesar de su corta edad, lo recordaba muy cariñoso, era muy cariñoso con la familia, muy trabajador. Ellos en la familia eran curtidores, curtidores de pieles. Entonces, él era el que salía a llevar las pieles a Totonilco. Y decía mi mamá que recordaba que siempre que iba a llevar pieles, llegaba con un regalito para ellas. Era mi mamá y la quería muchísimo, era la primera sobrina. Y entonces, cuando ella también recordaba que en las pilas, era la casa muy grande, tenía un corral muy grande donde era la curtiduría, y ahí mi tío la subía a unas pilas y le decía, mija, grite viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe. Y mi mamá ya, pues lo hacía, y mi tío se ponía muy feliz porque mi mamá, pues chiquita de tres años. Sí, entonces, sí, desde ahí, pues desde ahí empezamos nosotros a conocerlo. Después mi abuelita nos platicaba cómo el día que llegaron por él ahí a su casa, pues él no estaba. Mi tío, sí, parece ser como que sí, él como ya sabía que ya eran perseguidos, ya había habido tantos mártires compañeros, como Juanacleto González, entonces se escondía un poco. Entonces llegaron a la casa de mis bisabuelitos y preguntaron por él, y él, pues ya dijeron ellos que no estaba, que no estaba Luis, y estaba ahí mi abuelito. Estaba mi abuelito, entonces a él lo tomaron preso. Se llamaba Delfina. Delfina Magaña, y entonces a él lo tomaron. Y a él lo tomaron preso, a ver, Luis Magaña participaba, ¿verdad?, en el grupo de... Él participaba no con armas. No, 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 intelectualmente. Él era más que todo. El padre de la adoración nocturna. Ok, él era adorador nocturna. O sea, su delito para este gobierno fue ser adorador nocturna. Pues sí, bueno, como en aquel entonces, a los presidentes, cuando llegaba el ejército a un lugar, como fue que llegaron aquí a Arandas, le pidieron al presidente municipal que le dieran nombres de personas involucradas en el movimiento. Sí. Mi tío nunca tomó las armas, ni fue rebelde, él simplemente ayudaba con víveres, con alimentos, a los cristeros. Claro. Pero este, él nunca fue, nunca, pues, se metió al ejército de los cristeros. Entonces, pues, cuando llegaron aquí, pidieron los nombres y entre ellos iba Luis Magaña. Y ya que no estaba, agarran a su abuelito Delfino. Un señor, ¿de qué edad? Que era dos años menor que él, mi tío murió en el 28, fue su fusilamiento. Entonces, tenía mi tío 26 años y mi abuelito 24. 24, era dos años menor, mi abuelito. Menor mi abuelito, que agarraron, era menor que él. Ah, ok, y entonces agarraron, ¿qué era de él? Era hermano. Perdón, era su hermano menor. Ah, hermano menor. Entonces, agarran a su hermano menor. Sí, lo tomaron preso, se lo llevaron. Y les dijeron a mis abuelitos, si no, si no se presenta Luis, este, vamos a matar a Esther. Entonces, pues, imagínense cómo se pondría mi bisabuelita. La bisabuelita. Pero mi bisabuelita, porque mi bisabuelita, pues, pensaba en los dos. Claro. Pensaba en mi tío que, pues, cómo se iba a ir a presentar y pensaba en su otro hijo, cómo lo iban a matar también, si no, él no tenía nada. Entonces, este, ya cuando llegó mi tío, nos platicaba mi bisabuelita, que llegó y, pues, ellos todos preocupados y llorosos y, pues, mi tío dijo, ¿qué pasa? Se dice, no, pues, vinieron los federales, se llevaron a tu hermano Delfino y que si no vas tú, lo van a matar. Y entonces él con mucha tranquilidad les dijo, no, 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 no se preocupen, él va a estar bien, este, no, no, no se preocupen ustedes. Entonces, este, va, él se pasó, se bañó, se puso su traje que había estrenado cuando su boda, un traje elegante, y este, comió con sus papás y su esposa que estaba ahí con ellos. ¿Su esposa ya estaba embarazada? Su esposa estaba embarazada, tenía un niño de, de menos de un año, o de, sería del año apenas, su primer hijo del Beato Luis. Y también mi mamá nos platicaba que él siempre decía que ese traje era para el Día del Triunfo. Sí, que le decían, que le decían a mi abuelita. ¿Y por qué no se lo ponía? Sí, mi bisabuelita le preguntaba, oye Luis, ¿por qué nunca te pones tu traje de, no, es para el Día del Triunfo, lo voy a dejar para el Día del Triunfo? Sí, y ese día se lo puso. Entonces, ese día se lo puso, y, y pues comieron, comieron juntos y estuvieron platicando, y ya cuando terminó de comer, se, se puso de rodillas, les pidió la bendición a sus papás, y, y este, y se despidió de su esposa, y su esposa, pues, imagínense. Entonces, yo pienso que, esto es cosa que yo pienso, que ellos ni cuenta si habían dado de que mi tía ya estaba embarazada de vuelta, porque, pues, tenía apenas unos, como un mes o mes y medio, y en aquel entonces, pues, cuál prueba ni cuál nada, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, este, que le decía a mis abuelitos, pero, ay, ¿cómo te vas a ir? No, sí, dijo, no, yo creo que a lo más me van a mandar a Guadalajara, y luego ya, ya regresaré, ya, porque ahorita en unos momentos va a estar aquí Delfino, ya. No se preocupen, estén tranquilos, él sabiendo que, pues, a lo que iba, ¿verdad? Entonces, este, nos platicaba mi abuelita que se fue mi tío, y al rato se oyeron unos disparos, y que ella se, este, perdí conocimientos, y le quedó desde ahí, siempre tenía como un zumbido en el oído, por la, por la impresión, ¿verdad? Entonces, al rato, llegó mi papá Delfino, mi abuelito, que llegó, pues, muy angustiado, y también corriendo, también llegó ahí a su casa, porque él oyó los disparos cuando él iba apenas subiendo. Pero para esto, cuando mi tío iba bajando, que iba para allá, al, con el general Zeta Martínez, le, se encontró a una persona, a una señora, que era muy conocida de él. ¿A dónde vas, Luis, tan elegante? Dijo, dijo, voy a presentarme al general Zeta Martínez. No, no vayas, porque te van a levantar. Dice, qué emoción, dentro de unas horas, estaré con el Señor. ¡Ay, guau! Él con una fe hermosa y grande, ¿verdad? Eso, y, y este, pues, esos son de los testimonios, así que también las personas dieron cuando, cuando se exhumaron los restos, y cuando los padres caverianos también preguntaban. Y, este, también a mí me tocó ir con varias personas, junto con mi tía María Luisa, que es su hija, la que nació después de que él murió, le pusieron María Luisa en su honor. Y, este, ella todavía vive, ahorita tiene ya 93 años, pues, ya está muy malita, ya no sale ni nada, ya vive en León. Sí. Y, este, nos, nos tocó a mi tía y a mí ir a visitar varias personas de las que lo conocieron, y tanta persona que vimos que nos decían que él, como, se era el encargado de, de la curtiduría, que los trataba como hermanos, nunca los trató como, como que fuera él el patrón, sino que siempre fue muy, muy generoso con ellos y muy amable, los trató siempre muy bien. También la otra cosa que nos, ya a mí me llama mucho la atención, que él siempre iba a misa de cinco de la mañana, después de misa, pues, este, a su trabajo, pero siempre el amor a la Eucaristía y el amor a la Virgen, ¿verdad? Siempre fue... Hermoso. Por eso tan fuerte su fe, ¿verdad? Es una gran razón. Sí, pues, entregó su vida por Dios nuestro Señor y por su hermano. Sí. Por los dos entregó su vida también, ¿verdad? Y algo me contaron de que cuando él fue a presentarse con los generales, hizo el intercambio, ¿no? Para que soltara a nuestro hermano, se entregó él, y que al momento que lo iban a fusilar, le querían tapar los ojos. A ver, muchachito, si eres tan valiente, ¿verdad? Le dijo el general Zeta Martínez, sí. Vamos a ver si eres tan valiente. Vamos a ver si eres tan valiente como pareces, porque cuando el general Zeta Martínez lo vio que entró con aquella gallardía, ¿verdad? Aquella, tan elegante y todo, como vestido para una fiesta, se sorprendió, se sorprendió y le dijo, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy Luis Magaña al que ustedes buscan. El que tienen aquí es mi hermano y él nada debe. Déjenlo ahí libre. Entonces ya le dijo, vamos a ver si eres tan valiente como pareces. Y luego le dijo, suélteme al hermano y fusíleme a ese ahí junto a la parroquia, en el paredón ahí. Sí, ahí donde está la cruzita. ¿Se está fijando? Sí, justo ahí. Allí fue donde. Ahí, ahí fue donde. Y este, entonces cuando lo iban a fusilar, les dijo a los soldados, soldados que me van a fusilar, este, yo no soy cristero como me acusan de ser, pero sí soy cristiano. Nunca he sido cristero ni rebelde, soy cristiano. Y si por eso me fusilan, bienvenido sea. Les prometo que al llegar a la presencia de Dios nuestro Señor, por ustedes será por los primeros que pidan. Los perdonen, por ustedes serán por los primeros que yo pida, ¿verdad? Entonces, toda esa fortaleza, sin duda alguna, que le vino de su alimentarse todos los días en la Eucaristía, ¿verdad? De estar siempre asistiendo a la Eucaristía. Él era, también nos platicaba mi mamá y mi bisabuelita, que él era de la Acción Católica también, de la CJM. CJM. Y era, era de los, que tenía un grupo que estudiaban, que estudiaban una encíclica del padre, del papa León XIII, me parece, en la red de una obra. Ajá, y justo en esa encíclica donde habla cómo ayudar a los campesinos, a los jornaleros, para que tengan mejores salarios, mejores, digamos, reglas, ¿cómo se diría? Ay, perdona, se me olvidan los términos de abogado, ¿no? Pero para que tengan leyes, leyes justas, para que fuera justo. Sí, y yo le estudiaba a un grupo de jóvenes, esa encíclica. Sí. Entonces, este, era muy, muy acercado, pues, a las cosas de Dios nuestro Señor y, y a, algo que también a nosotros nos, pues, sí, nos hacía pensar cómo, cómo él, desde muy joven, fue muy responsable. Sí, porque era todavía muy joven, cuando él ya tenía, de sus ahorros, tenía ya una propiedad de su trabajo, de su trabajo, cómo fue ahorrando, no era un joven que malgastaba el dinero, ni mucho menos. Sí, tenía una propiedad que se hizo de ella, desde antes de casarse, como ya fue como ahorrando, ya pensando en un futuro, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, no, 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 no. Sí, claro que sí, claro que sí. No, sí, de todas maneras es algo, pues, que tenemos que valorar mucho en la familia, darle gracias a Dios y dar testimonio es una, pues, un compromiso grande que tenemos también, ¿verdad? Como familia de un mártir El tratar de imitar esas virtudes que él tenía De caridad hacia los demás Y de amor a la Eucaristía y amor a la Virgen de Guadalupe Porque pues sí, esas fueron sus últimas palabras Viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe Y el ejemplo que nos dio también de perdón De perdonar a todos los que nos saben De perdonar incluso a los generales endemoniados Ahí con un rifle y decir voy a abogar por ustedes Qué hermosura, qué testimonio más bello La verdad es que da un claro ejemplo para los jóvenes Algunos jóvenes dirán, no porque me van a matar Bueno, pero te vas a ganar el cielo O sea, la vida, qué importa Pero ahorita nos preguntamos si habrá jóvenes ahorita que quieran dar su vida Ese es el tema Que dejan esto, vamos, como la persecución no se acabó Ahora están haciendo que muchos renuncien a su fe pues mediante artimañas Porque el otro es el príncipe de la mentira Entonces siendo el mejor mercadólogo les vende todos los dulces y les engaña del camino Los están sacando de la vida eterna Los están haciendo renunciar a Dios sin ponerles un arma en la cabeza Entonces ojalá, yo creo que ya muchos están despertando Muchos están dando cuenta de todas estas artimañas del enemigo Que están ocurriendo actualmente Y esperamos que esto dé un llamado a los que están despertando Ya despertaron a hacerse cargo de despertar a más Y de seguir estos testimonios y leer la historia real Porque esta es parte de nuestra historia como mexicanos Porque tenemos verdaderos héroes que dan ejemplo de ser buenos cristianos De ser valientes totalmente De entregar su vida por completo a Dios Y que ya tenemos el testimonio de alguien que está seguro en el cielo, ¿verdad? Sí Porque muchos dicen, ya se fue al cielo No, 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 espera Es un camino largo, ¿no? Sí, sí Entonces estamos llamados a la santidad Entonces, ¿qué les podrían decir a los jóvenes de ahora Para llamarlos a que ensalcen esa valentía Y puedan hacer algo por este mundo? Pues yo creo que lo primero que tenemos que decirles a los jóvenes Es que créanle a Jesús, ¿verdad? No es nada más creer en Jesús Hay que creerle a Él Y acercarnos a la oración Sobre todo la oración y los sacramentos La reconciliación y la Eucaristía Esto es un alimento para el alma Que pues sí, estamos perdiendo Pero que no está del todo perdido Porque sabemos que al final, de todas maneras Dios va a vencer, ¿verdad? El enemigo parece que ahorita lleva a la delantera Ventaja Pero no es así Tarde que temprano Vamos a ver cómo Dios, nuestro Señor Va a triunfar en este mundo Por lo pronto los jóvenes Pues que se acerquen a Dios, nuestro Señor Que se acerquen a esos sacramentos Y también que no tengan miedo Saber que Dios está con nosotros en todo momento Él siempre nos acompaña Y Él lo dijo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Es correcto Entonces acercarse a Dios, nuestro Señor Y vivir los valores Vivir los valores humanos y cristianos Porque es lo que están tratando de hacer Quitar todos los valores Pues de hecho ya se han perdido muchos valores Sacar a Dios de nuestras vidas Pero con la ayuda de Él y de nuestra Madre Santísima Creo que tendríamos que Y todo lo que está pasado pues ya está profetizado y escrito En las Sagradas Escrituras Todo esto que estamos viviendo El que Dios le esté permitiendo Al maligno gobernar y seducir a tantos Este escrito Pero el triunfo del corazón inmaculado de María Ya está, el triunfo de Jesucristo ya está Está todo escrito No hay nada que nos tengamos que inventar Mejor lo que debemos de hacer es Despertar a más de nuestros hermanos Para que salven su vida eterna Que es la más importante Y a todo esto me surgió una duda ¿Tienen algún testimonio de milagros? Mira, este, si tenemos testimonios Simplemente en la familia Nosotros tenemos un hermano Ahora ya, ya, ya murió él Pero él tuvo un infarto fulminante Que del cual salió Este, él es más dio su testimonio Lo escribió y todo En la parroquia de Guadalupe La llevó Él estuvo en terapia intensiva El primer milagro fue El que el infarto le dio Estando ya en el quirófano Porque le iban a hacer un cateterismo Pero en ese momento Le dio el infarto fulminante Ya lo tenían ahí Entonces eso fue ya un milagro Y ya estaban ahí varios Sí, los doctores Entonces rápidamente lo operaron A corazón abierto Después de la operación A corazón abierto Tuvo pulmonía Estuvo muy malo En terapia intensiva Y que ya decían que ya Entonces todo, todos nosotros Toda la familia Pues lo teníamos encomendado Al Beato Luis Maraña Y después de eso Este, después de un mes Estar en terapia intensiva Salió de la, de terapia Lo tuvieron todavía tiempo más En el hospital Y luego Este, lo trajeron ya aquí Lo llevaron a su casa Y yo pues tengo aquí La reliquia Soy, este, la Soy la que Tengo que tenerla aquí Protegida siempre Y entonces Soy también Gracias a Al amor Y a la misericordia De Dios Soy ministro De la Extraordinaria De la comunión Entonces Yo le Llevé la reliquia Y le llevé La comunión A mi hermano Y este Este, y él cuando regresó Del hospital No sabía Estaba como bloqueado No, no sabía muchas cosas Estaba muy mal todavía Entonces Él platica Que cuando Llegó nuestro señor Llegó la reliquia Y este Y le hicimos oración Y todo De ahí para adelante Él empezó a hacer otro Empezó a reaccionar Totalmente Totalmente Y después Este Sobrevivió A esto Que les platico Cinco años Y él nos decía Enseguida le dio Un cáncer Y él nos decía Le doy gracias A Dios Porque me permitió Este Regresar a la vida Después de aquel infarto Y Y acomodar mi vida Porque fue otro Ya él Entonces Él Él tuvo la oportunidad De arreglar Todas sus cosas Tanto materiales Pero sobre todo Las espirituales Sí Después de De cinco años De haber sobrevivido A ese infarto Murió con una paz Y una tranquilidad Después de ese cáncer Que le dio Porque ya cuando a él Le detectaron el cáncer Ya lo tenía En el esófago Pero ya le había hecho Metástasis Entonces Este Tuvo La dicha De tener Varios sacerdotes Que estuvieron Yendo a visitarlo En su enfermedad A auxiliar A auxiliarlo Y a platicar Con él Él estaba Muy tranquilo Muy en paz Y Y murió El día que él murió Estaba En el momento Que murió Estaba ahí Un sacerdote Y poquito antes De que muriera Había ido Otro sacerdote También A auxiliarlo Y murió Muy muy en paz Entonces Esto es un Un milagro ¿De qué edad? Él murió Desde sesenta años Tenía sesenta años Y este Hemos tenido También personas Que nos han dicho De acciones De gracia Que le dan Al Beato Luis De hecho aquí Tenemos por ahí Unos milagritos Que están por ahí Que viene la gente Criando De una Sobrinita Una hija De un sobrinita Ah eso también Es otro milagro Patentísimo Pero es un milagro También esta niñita Nació No se le acabó De formar Su esófago Ok No se le acabó De Entonces El día que nació Inmediatamente La tuvieron que llevar A Guadalajara Nació aquí Y ya El doctor la vio Y dijo No esta niña Trae un problema Muy grave Entonces la llevaron A Guadalajara Pues igual Todos Toda la familia Encomendando La Beato Luis Dijo el doctor Le van a Se le tiene que hacer Una operación En la que se le ponga Una parte de plástico Para Para completar Su esófago La abrieron Y cual sería La sorpresa Del doctor Que si le pudieron Este No le pudieron No le pusieron Esa partecita Porque su esófago La partecita Que tenía bien Se le pudo unir Al estómago Entonces la operaron Duró mucho tiempo Si esto Muy Muy delicadita La niña Pero ahorita ya La niña ya tiene Diez años Y Y está Encomendada a él Está ya bien O sea ya le pasa Sí Ya O sea ya no necesitaron Verle el pedacito No Y aparte O sea se encontraron La sorpresa Que milagrosamente Que si Que si Se le pudo Unir Porque lo tenía Desunido El esófago Del estómago Y ya ahorita Ya lo come normal Sí Estuvo mucho tiempo Lo estuvieron alimentando Por Shonda Y este Ella Desde luego Luego Mi sobrino Que ella es sobrina Nieto De nosotros Y mi sobrino Le pedimos Una Una foto Porque allá Tenemos una Partecita De un ranchito Y una pequeña Capillita Dedicada al gato Luis Magaña Y ahí Le pusimos Le pusimos la foto De ella La teníamos ahí A los pies De él Y este Pues es el milagro Que la niña Está perfectamente bien Sí el milagro Fue un milagro Muy patente Sí que está bien La niña Porque pues no No les daban Muchas esperanzas No daban esperanzas De que fuera a vivir Esa niña Con ese problema Y así Varias personas Y hemos sabido De varios milagros También De otras personas Entonces ya nada más Falta documentarlos Y enviar al archivo Para que ya digan San Luis Magaña Así es Fíjate Cuando fue La beatificación No sé si estuvieron Ustedes Alguno de ustedes Estuvo en la beatificación Fue en el En el En el auditorio No En el santuario De los mártires No Fue en la beatificación En el estadio Jalisco Pero fue algo Tan bonito Eran Creo que eran Trece mártires A los que beatificaron Entre ellos Estaba El beato Luis Magaña Y este Algo que nos sorprendió Mucho Pues cuando fue La La El momento En que los declararon Beatos El cielo Se cubrió Rojo Rojo Y se entiende Se sentió Me puso la piel Chilita Dama Sí Yo creo que no se me escaló El cuerpo Pero no pensaba Que toda la O sea Que nomás No Y fue toda la Gente No Fue algo Sí Algo muy Y de estar así Viendo Sí Más que todo Pues uno ve El cielo Muy rojo A veces En el horizonte Es cuando se ve Más rojo Pero así El cielo Se cubrió Fue algo Muy bonito Y entonces También hubo Otra persona De aquí De Arandas Que también Estuvo Muy enferma Y también Él También recibió El milagro De su curación De su salud ¿Verdad? Cuando fue Lo de mi hermano Si el señor Pura que estaba Aquí Nos decía Que Que lo lleváramos Que lo mandáramos Ese testimonio Lo mandáramos A la Arquidiócesis De Guadalajara Para Entonces Estaba El padre Valdés Que era Ramiro Valdés Me parece Como Era el encargado Y no Ya pues Total No sé Porque tenían Los médicos Que certificar Todo eso Y pues Hay muchos médicos Que no No quieren dar Pues no No Nos cuesta Un poco de trabajo Pero Hay otro Testimonio De un Fraile Que estuvo Muy muy malo Y yo si le dije A él Porque él vino A platicármelo Aquí Fraile Primitivo Se llama Y le dije A él Que Que documentara Todo Que porque Él si tenía Amistad Con los mismos Médicos Que estuvieron En su operación También fue Algo Que él dice Esto Es un Un milagro Del Beato Luis Maraña Porque él Le tiene Mucha fe Al Beato Luis Y dice Que cuando Estaba ya Muy malo Que él Le decía Al Beato Luis Maraña Dice Ay Tú necesitas Es un milagro Es un milagro Yo también Necesito Que me lo Haga Es un milagro Y dice Que su operación Fue algo Muy 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 dura Y que había Siete Siete médicos Y entre ellos Uno Cuando ya salieron De la operación Y él ya volvió En sí Y todo Le dijo Oiga Usted ha de tener Una palanca Muy grande En el cielo Y dice Yo luego Pensé Sí Sí La tengo Sí Sí Hay varios Testimones Ya el señor Cura de aquí El señor Cura Cuando estaba El señor Cura Ya había Muchos milagros Cuando estaba El señor Cura Pedro Sí Había Tenían ahí Entonces En la parroquia Modo de Poniendo Milagritos Así Que ponen Así Además Después Como que Lo recogieron Y esa parroquia Ya existía Cuando lo fusilaron O se construyó En honor a él No No Eso ya Es la parroquia De La parroquia La parroquia Pero es así Ya La que está Allá abajo Donde está Sus reliquias Sí Fueron ahí ¿Verdad? Sí Ahí es donde Donde ya había Muchos milagros Y muchas Este Acciones de gracias Papelitos Que pegaban Y todo Pero ya Como Se cambiaron Las reliquias Porque anteriormente Estaban En la parte Derecha Ajá De la Adelante Adelante De donde está La pila bautismal Enseguida Estaba así De este lado Ahí estaban Las reliquias Entonces ahí Tenía Este Modo de ir Poniendo Todos esos Después Ya El señor Cura Que estaba ahí Lo hicieron Obispo Y ya Él Pues se fue Ya su diócesis Y el señor cura Que vino ahora Dijo no Pues el lugar Más adecuado Para que esté En las reliquias Es en la capilla Esta De aquí De la entrada Puesto que aquí Afuerita Ahí fuese un martirio Entonces por eso Ya le dedicaron Ahí esa partecita Esa capillita A él Y entonces se quitaron Todas esas Pero yo De vez Este Cuando he ido En veces a la parroquia Veo que tiene Milagritos colgados Por fuera En el Pero quién sabe No sé Que los hagan O qué Porque como que Están así En la En la Para abrir En la En la manija En la manija Sí en la manija Ahí Ahí los juega Entonces pues Usted los quita Se los recogen Yo pienso que Los han de recoger Pero sí Creo como que El señor cura Sí se ha interesado Bastante Sí está recogiendo Pues así Testimonios De los Milagros Gloria a Dios Pues qué bonito El testimonio Muchísimas gracias Por compartirnos Y bueno Qué más les puedo decir Que Que sigan dando Este testimonio A los demás No se olviden De suscribirse De compartir Y de hacer Que esta semilla De amor y de esperanza Llegue A tierra fértil Llega a las personas Indicadas Porque seguramente Con la espiritualidad De Luis Magaña Ya hay muchos Sí Algunos ya están despiertos Y a algunos Les falta despertar Sí Bueno Y que viva Cristo Rey Y que viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Viva el mártir Y viva Luis Magaña Y viva Luis Magaña Y viva Muchas gracias A usted Nos sentimos muy honradas Y con mucho gusto Las recibimos Y que Dios nuestro Señor Las siga ayudando Para seguir adelante Con esta misión Que está de estar Gracias Encomiéndonos En sus oraciones Sí Qué lindo Gracias Guau Qué bonita foto Y dónde está Nada más que Ahí está Ella es Yo soy la segunda En la familia Qué hermosura Entonces Él es el hermano No No Él vendría siendo Sobrino Mi mamá Es la sobrina De Ah Era esta Sí La hermana ¿Ella? No El hermano El hermano Ah Ay no Pues sí Estos sobrinos Cuñados Qué bonita Somos poquitos Todavía Guau Qué impresión Y estos Ahí está Mi mamá Todavía Y Mi hermano Así S Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.